Me llevo las obras que hagan falta con todo lo que sé y lo que no sé Si tengo que vivir, te lo siento suave, respira con la boca del corazón Me llevo su cuerpo, las obras que hagan falta con todo lo que sé y lo que no sé